¿Qué es el salario básico de 5.000 pesos? Para nuestros jubilados que no sea inferior a ese salario básico. Vamos al paro también por el 82% móvil y vamos al paro fundamentalmente porque no hay mejor manera de defender nuestros derechos y los derechos de nuestro pueblo que una clase trabajadora movilizada y peleando. Ahí es donde debemos estar, en las calles. Nos encontramos el 8 en las rutas, en las calles, en los puentes y por supuesto parando frente a las patronales, a los grupos económicos y para hacerle ver al gobierno cuál es el camino que no alcanza con los discursos progresistas. El viernes 8, paro nacional y movilización a Plaza de Mayo. CTA, la central de trabajadores y trabajadoras de la Argentina. Ni de los gobiernos, ni de los patrones.